El día de hoy les voy a mostrar la preparación de la mezcla del polinizador artificial al 98% de Tecnopalma para ser utilizado en el cultivo en una mezcla de 10 litros para una bomba de espalda. Antes de iniciar la preparación de polinizador artificial 98%, es indispensable que uses los elementos de protección personal. Estos son gafas de seguridad, guantes de nitrilo, respirador media cara o full face con cartucho para vapores orgánicos y asimismo es importante que utilices camisa de manga larga, pantalón de bota larga, un gorro o cachucha y zapatos cerrados. Hoy prepararemos 10 litros de mezcla. Por esto iniciamos pesando 12 gramos de polinizador artificial 98% en una báscula previamente calibrada, ya que por cada litro de mezcla debemos agregar 1.2 gramos de polinizador artificial 98%. Ahora mediremos 267 mililitros de etanón para depositarlos en otro recipiente, en este caso un bíquer, donde posteriormente mezclaremos otros elementos. De igual forma tomaremos 30 mililitros de emulsionante y 25 mililitros de coayudante. Teniendo en cuenta que se va a utilizar el agua disponible en la plantación, utilizaremos 5 gramos de acondicionador para lograr el pH y la calidad de agua adecuada para la aplicación. Cuando se tengan todas las cantidades necesarias para la mezcla, procederemos a realizarla en el orden indicado. Primero debemos diluir el polinizador artificial 98% en el alcohol, ya que este producto no es soluble en agua. Siempre agitando muy bien para garantizar una correcta mezcla de los ingredientes. Agite hasta que no evidencie residuos de polinizador artificial 98% en el fondo del recipiente. Luego, agregaremos el emulsionante y mezclaremos de forma lenta y constante hasta homogenizar el producto en la solución etanólica. Finalmente, agregaremos a la mezcla el coayudante y agitaremos hasta que se homogenice. En un recipiente de 10 litros, agregaremos los 5 gramos de acondicionador y con la ayuda de un elemento plástico previamente lavado, revolveremos la mezcla hasta disolver completamente el producto. Por último, tomaremos la mezcla preparada previamente de polinizador artificial 98% emulsionante y coayudante y la agregaremos al agua para mezclar hasta obtener una solución de un color blanco grisáceo. Con la mezcla ya lista, el último paso es agregar el contenido a la bomba de espalda de forma lenta, evitando salpicaduras y sellándola correctamente para su posterior calibración y uso en campo.